Con la picardía que la caracteriza, Esther Cartagena de Cotito, más conocida como Mamayné, promueve desde hace 18 años la gran yunza negra, la misma que se realiza en el sector de Guayagua, en el distrito del Carmen. Las cámaras de Central Noticias dialogaron con ella, quien nos dio detalles de su actividad, la cual ya se ha convertido en toda una tradición chinchana. Bueno, un saludo y la invitación para todo el pueblo chinchano. Los espero este 17 de febrero a partir de las 9 de la noche en la yunza negra Mamayné, para que preguen los ricos anticuchos al estilo Mamayné, la tutuma Mamayné, la rica cervecita y a gozar. Así, así, así y así, así y así, 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 así. Gracias. Asimismo se pronunció sobre la duplicidad de eventos en su sector, debido a que su yunza coincide con las festividades del Carnaval Negro. Siempre conversábamos, ¿no? Hasta el año pasado. Mamayné, ¿cuándo va a ser tu yunza para no chocar, como se dice, no? Siempre la festividad del Carnaval Negro empezaba el 18, 19, hasta el 20. Ahí recién empezaba la conferencia de prensa. Ahora entre gallos y media noche hicieron su reunión. Sé que ahí dijeron que yo todo lo quiero para mí. No es que todo lo quiero para mí. Los míos son 21 años casi de trabajo y de lucha. Y yo siempre, ya se sabe religiosamente, que todos los años de febrero, a mediados de febrero, que siempre cae 14, 15, por ahí 17, 18, yo hago la yunza. Entonces, pues, no, ya no quiero pelear, porque de verdad sí me dolió y reclamé. Pero, ¿está reclamando o no? La dejo a la conciencia de cada uno y muy especialmente de las autoridades. Para todos hay público. Así es, para todos hay público, pero nosotros estamos acostumbrados a que siempre, por decir, tú vives en Guayao, ya, ¿cuándo va a ser tu yunza? Lo hago tal fecha. La otra que vive en San Regis. ¿Para qué? Para así todo unirnos, ¿no? Y porque el pueblo no es tan grande. Está bien que vienen personas de afuera, pero no se debe hacer eso. Ya es, como te digo, una costumbre. Domene, este año la temática es justamente la fiesta semáforo. Háblenos un poco, un poco para orientar a la población. ¿Cómo deben venir vestidos ese día? Bueno, si tú eres casada, vas a venir de rojo como ahora. Si eres soltera, de verde. Y si estás indecisa, que todavía no sabes lo que quiere, de amarillo. Entonces, lo que acá estilamos es, puede ser con polo o un collar también de, así, de papel crepé, que mi hija Susana me lo trae de Lima. Entonces, así es. Finalmente, su invitación, entonces, para todo el público, no solamente de la provincia, sabemos que usted es muy conocida a nivel de todo nuestro país. Así es, una invitación para toda la gente de la provincia de Chincha, para toda la gente de todo el Perú y toda la gente de diferentes partes del mundo, porque yo sé que eso va a dar la vuelta al mundo, porque lo ven por internet. Entonces, los invito, ese 17 de febrero a partir de la noche a la Yunza Negra Mamayné, para gozar, ya como dije, así, así y así, así y así. Muchas gracias. A usted, señorita, cuando guste. ¡Gracias!